Nos encontramos en el municipio de Valle de Santiago, ubicado al sur del estado de Guanajuato para mostrarle en esta ocasión una de las maravillas naturales que tiene este municipio para ofrecer al mundo entero. Se trata del impresionante cráter de la olla de Cintorá. Este cráter es uno de los que componen las siete luminarias del municipio de Valle de Santiago, quien por los lugareños es llamado el país de las siete luminarias. En sus tierras se guardan cientos y cientos de mitos y leyendas. En los alrededores de este cráter hay numerosas cuevas provocadas por la erosión de los elementos en las que se dice que hay seres de otros mundos que vienen a visitarlas. Se dice también que hay pasadizos secretos que comunican estas cuevas con mundos subterráneos, con mundos que le llaman intraterrestres. También se dice que hay seres como duendes, gnomos y que platillos voladores bajan en tiempos de tormentas eléctricas a alimentarse de energía en los cráteres, en donde el agua era un elemento común del que supervivían las personas que vivían en estas zonas. En el fondo del cráter de la olla de Cintorá se encuentra una pequeña población en la que personas que se dedican principalmente a la agricultura viven hace décadas. También podemos apreciar cómo hay hectáreas y hectáreas de sembradíos, las cuales fueron origen a otra leyenda más del municipio de Valle de Santiago, porque fue en estas tierras donde se originaron las legendarias verduras gigantes que hicieron volar la imaginación del mundo entero allá por los años 80, cuando se registraron estos hallazgos de gigantescas coles, enormes rábanos y descomunales lechugas que impactaron al mundo entero y que hicieron de Valle de Santiago el ojo del huracán durante algún tiempo. Hoy en día, el cráter de la olla de Cintorá está esperando a que usted lo visite. Así es que si usted tiene un fin de semana disponible este año que viene, ya saliendo de la pandemia, dese una vueltecita por el municipio de Valle de Santiago y visite esta maravilla natural, el cráter de la olla de Cintorá. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.